¿Qué tal mis amigos de YouTube? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un vídeo más. Ya tocaba esta respuesta, ¿cuáles son los mejores objetivos lentes para tu APCC hoy 2022? Bien, voy a hablar de la línea Sony porque he tenido la suerte de probar muchísimos objetivos Sony actualmente y también algo de Canon, así que más orientado a Sony pero puedes ponerlo en Canon porque creo que tienen las mismas focales. Ok, vamos a empezar con mis 5 objetivos que yo creo que son los mejores dentro de la línea Sony. Primero el 50 milímetros OSS, estamos hablando de sensores APCC, para mí es uno de los objetivos imprescindibles que tú deberías tener. Si tú tienes el de kit, pues el 1650 y el 51.8 OSS. ¿Me dirás por qué? ¿Porque todo el mundo lo recomienda? No. No, porque es una focal que puedes hacer retratos, es una focal que puedes hacer productos sin deformar mucho el producto. No vas a poder comprimir el fondo mucho, pero te va a ayudar bastante en esa tarea. Es un objetivo que también puedes hacer street, de hecho muchos hacen street con el 50 milímetros. Y es un objetivo que está por 330 dólares. Así que dentro de la línea Sony es algo económico. Ahora, alternativas a este tenemos el Yongnuo, que ya hice algunas reviones en el canal, que me parece casi igual la calidad que el 50 milímetros 1.8 OSS. Tienes que ser demasiado explorador con la lupa, para que puedas ver las diferencias. Pero esa sería una alternativa bastante económica, porque aquí en mi país lo puedes encontrar por 150 dólares. O sea que casi por la mitad. Y la mitad de diferencia no la hay. En materia de construcción tal vez, pero no hay. Así que ahí tienes una alternativa. Y también tienes el Sigma 1.8 56 milímetros, es decir, 6 milímetros más. Casi que a un precio parecido, pero es más caro. Porque el Sigma está en 390, mientras que el Sony OSS está en 330. Así que si quieres gastarte esos 60 dólares más y prescindir del OSS, es decir, del estabilizado, pero ganar 1.4, es decir, medio pasito por ahí, porque el lunes es 1.8 y acá es 1.4. Pues bueno, ándate por el Sigma. En calidad, el Sigma y el Sony se dan. Yo diría que el Sigma le gana por un poquito, por un poquito de nitidez en todo caso al Sony. Pero pierdes OSS. ¿Qué tan es importante para ti? Eso solamente lo sabrás tú. Bien, esa es mi primera recomendación. Esos tres son los que yo he probado. Y me parece a mí, de hecho yo tengo el 56 de Sigma y el 50 de Sony. Y más uso el de Sony porque es un poco más liviano, más transportable, porque en la A6000 puedo bajar hasta 50 y no me van a salir trepidadas. Y mientras que en el Sigma ya me salen algo movidas. Así que, bueno, ahí te dejo esa primera opción. La segunda opción dentro de los mejores objetivos, los mejores lentes para sensor APCC, para mí, a mi juicio, y aquí me van aquí a quemar en un hoguera, es el 24mm 1.86. Es un objetivo súper nítido, con una focal muy angular, en todo caso. Ya sé que es caro y hay alternativas, como un Viltrox, hay otras alternativas, como ZTE Artisan, hay algunas otras alternativas en este 24mm, pero para mí ese size es fenomenal. El único problema que tenía es que el enfoque era lento, pero actualicé el firmware y es maravilloso. Sin embargo, si no te lo puedes costear, porque es un objetivo caro, definitivamente yo lo compré de sí mismo en una oferta que hubo acá, y nunca más se han repetido esas ofertas, yo diría que te vayas por un Viltrox. Es un AF, tiene una construcción metálica, es muy bueno, y es una focal que sin duda alguna tú vas a necesitarla sí o sí. En tercer lugar de los mejores objetivos para APCC es el Sigma 16mm 1.4. Si todo el mundo lo recomienda, ¿por qué David no? Es un objetivo que a mí me gusta mucho, lo que no me gusta es que es muy grande, pesado, voluminoso, y en un gimbal nunca, o sea, en un gimbal no lo he terminado de usar, ya para eso uso el 10-18 F4, pero sí extraño esos pasos de luz que en video son muy importantes. Sin embargo, yo lo pongo a veces en la Sony Full Frame y la calidad es espectacular de ese objetivo. Así que una de las terceras, ¿por qué lo pongo en la tercera, y no en la primera y no en la segunda? Porque es un objetivo que no está estabilizado, que es muy pesado, al menos para mí, es en referencia al 24 que nombre, y en referencia al 50 sigue siendo más pesado, más grande, y por eso lo he puesto en el tercer lugar. Pero es un objetivo súper nítido, angular, que tú deberías tener, en realidad tú deberías tener, si haces paisajes, ya si haces retrato o no. Hay algunos que hacen retratos con este objetivo y te pasan videos, y quedan bien según él, pero dependiendo del ángulo también de la persona. Yo no lo he usado en retratos, les voy a ser honesto, yo más lo utilizo para bienes y raíces, para hacer tomas de entrada, para eso lo he y paisajes, para nada más lo utilizo, al Sigma 16mm 1.4, objetivo muy recomendado, si quieres andar con un peso extra por ahí. En el cuarto punto, en el cuarto puesto, mejor dicho, en el cuarto puesto, de los mejores objetivos para APCC, en esta línea, que ya hemos nombrado, el 50, el 24 y el 16, aquí está dividida mi opinión, aquí por más que en el guión quise poner un ganador, no me termina de convencer, así como que gran gran ganador, está el 35mm Sony OSS 1.8, y el Sigma 30mm 1.4, ya se han dado cuenta, que aquí está la triada de Sigma, la triada de Sigma está, el 56 como nombré, el 16 y ahorita ya viene el 30, así que si tú vas por un Sigma, no te vas a equivocar, vas a tener nitidez, y vas a tener portabilidad, en el 30, en el 56 no, y en el 16 tampoco, y vas a gastar alrededor de 1000 dólares, en los tres, quédate hasta el final del video, para darte unas alternativas, a estos objetivos, bien, como les comentaba, pues dividida mi opinión, entre un 30 de Sigma y un 35, ¿hace diferencia de esos 5 milímetros? Sí, a veces sí, más nítido, no podría decir cuál es más nítido, porque la nitidez casi que es igual, el Sony le gana por ser OSS, sí, sí le gana, pero al ser 30 milímetros, habrá que buscar la situación de baja luz, que tú necesites bajar por los 30, o igualar los 30, recuerda la regla esta, de que no puedes disparar por debajo de los milímetros, de un objetivo, para tener la nitidez, y ya sabemos que tenemos que multiplicar por 1.5, también los milímetros, así que este objetivo, el 30 no podría bajar de 1 partido por 50 velocidad, para tener fotos súper nítidas, mientras que en el 35 se podría, así que tendrías que inventarte una situación de luz bastante compleja, o un bastante contraluz, para poder ver que el Sony gana, ahora en cuanto a precios, el Sony está casi en 500 dólares, mientras que el Sigma está por 280, y a veces hay ofertas que lo puedes encontrar en 240, por ahí yo lo encontré en una oferta, bastante atractiva de 280 creo me parece, y un objetivo súper nítido con 1.4, ahora 1.4, 1.8 no hay mucha diferencia, no hay la diferencia entre luz días, si es 2.8 y 1.4 ahí si hay diferencia, pero entre 1.8 y 1.4 no hay mucha, así que ahí están esos dos, si tú no tienes mucho presupuesto, yo miría por el Sigma ojo cerrado, y si tienes un poquito más de presupuesto, y tienes esas situaciones constantes de poca luz, yo miría por el Sony, pero ya es cuestión de gustos, básicamente, si tú me preguntas a mí, ¿cuál es el que yo más uso? Sony. Y ya para terminar, el quinto lugar va a haber un zoom, si por fin un zoom, aquí el que se lo lleva de largo otra vez es Sigma, el 1850 F28, es un objetivo liviano, compacto, nítido, ligero, espectacular, y por un precio de 600 dólares, es el que debes tener, miren que dentro de la lista, yo lo que les he recomendado, son puros prime, no, es decir fijos, que ya recordemos que a un fijo, yo puedo tener varias focales, si le empleo, si activo el clear zoom, si disparo en JPG, y disparo video, ahora si disparo en RAW, eso sí ya no importa, pero los prime, puedo acceder a un zoom, básicamente con el clear image zoom de Sony, así que no pierdo mucha calidad, ni en video, ni en JPG, pero en este quinto puesto, obviamente necesito un zoom, y el C-Zoom es el 1850, 1850 de Sigma F2.8, es un objetivo que reemplaza completamente al de kit, ya hice un video sobre eso, y es excelente, es excelente, es decir, a ojos cerrados, es una compra que no te vas a arrepentir, no te vas a arrepentir hasta el día de hoy, es un objetivo muy bueno, y que lo reemplaza completamente, al de Sony, que es el 1655 F2.8, si quieres ese 2 milímetros extra, pues tendrías que irte al Sony, y si quieres esos 5 más allá, al Sony, también hay un 1770 de Tanron, pero no me gustó mucho, por ser un poco más voluminoso, por perder nitidez a partir de los 50, así que yo te dejo el Sigma, obviamente sin duda alguna es la mejor compra, muy bien, si te has llegado hasta aquí, es porque quieres saber las 3 alternativas, más económicas de estos objetivos, que te había presentado, y bueno, ya hice también un video, de la triada de los Sigma, la triada del pobre, básicamente que es el 19 milímetros F2.8, el 30 milímetros F2.8, y el 60 milímetros F2.8, son 3 objetivos, que sin duda alguna, si no tienes mucho presupuesto, debes de comprarlo, porque son nítidos, compactos, livianos, y te dan un 2.8, y puedes hacer retratos en el 60, puedes hacer videos en el 30, y puedes hacer street si quieres, o gran angular, o gran angulares, o urbanas, o lo que quieras, con el 19, a un precio de 80 dólares, 100 usados, porque ya Sigma no lo fabrica, son del 2013 por ejemplo, así que ahí vas a encontrar 80, yo creo que el más caro que vas a encontrar, es 115 dólares, el 60.2.8, pero son gemas, gemas en extinción, así que consideralas, muy bien, para finalizar, mención de honor, mención de honor, en estos objetivos, vendría a ser los Viltrox, aunque antes de comprar un Viltrox, ya anda por un Sigma, sin duda alguna, otro de los que se me escapan, por ejemplo, gran angular, podría ser un Tamron, 1120, 2.8, el Sony 10-18, F4, y el Samyang 12 milímetros AF, por un precio de 400 dólares, y ya, esos son los que, obviamente he usado, me gustan mucho, y listo, nos vemos en el siguiente, espero te haya gustado, dejas en los comentarios, que te ha parecido esta lista, tú añadirías uno más, nos vemos en el siguiente, bye, chau. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!